El caso Roe vs. Wade en un minuto. El caso Roe vs. Wade 1973 es un leading case en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en votación 7 contra 2, reconoció el derecho constitucional al aborto, lo que produjo la reconfiguración de la política norteamericana. Esta sentencia creó el sistema de trimestres en el embarazo. Primer trimestre, la mujer tiene el derecho absoluto de abortar. Segundo trimestre, se permiten regulaciones gubernamentales. Y tercer trimestre, los Estados pueden restringir o prohibir los abortos a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero. También en esta etapa se podría abortar si es por salvar la vida de la madre. Este precedente, Roe vs. Wade, fue anulado, overrallying, por la sentencia 2 vs. Jackson del 24 de junio del 2022.